¡Hola! Somos Jaycee Tue, One for you! Vinimos a hacer un challenge de la honestidad Así que muchas personas nos hicieron preguntas acerca del grupo, de nuestras personales Y vamos a responderlas como podamos, con mucha honestidad sobre todo Sobre todo, ¿verdad Carla? Sí, bastante bien ¡Se va a aprender! Bueno, ahora que saque un papelito Melanie para comentar Tenés que leer una pregunta La de vos Y de decir quién Maopix Carla, ¿cuál es tu canción K-Pop favorita? Bueno, voy a sacar la lista de V.A.P. V.A.P. Me siento Bueno, obviamente las de V.A.P. 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 ¿Qué más te lo pregunto que yo? Ah, no, pero no le respondieron la pregunta Bueno, en las fiestas es posible Ahora una pregunta a Carlos David González Ya sufrido ¿Qué opinan de los demás grupos de la zona que hay? Los demás grupos de la zona que hay son los Atyl Pick, Double Pink Con, Alfa y Patrick Dance y Lil P ¿Y Li4uD? Es decir, bien, bien Primero son Double Pink Con ¿Qué piensan de Noria Double Pink Con? Ah no, si, es Double Pink Con ¿Cuando no te acuerdas quién estaba en Double Pink Con? Qué? Bueno, pasamos por Ditorio, pero ya nos llevamos bien. Y ahora somos a mí misma. Y yo amo a Yuli. Yo amo a Yuli. Yuli si me ve, yo te amo. Yuli la damos. Cuando BookingCon siempre nos habíamos llevado el bien al principio, tuvimos nuestra discórdia. Y en algún momento nos arrenamos y somos felices. Ahora seguimos con Protopi. Ay, Protopi. Protopi. ¡Yepapu! ¡Yepapu! Considero yo que ha sido uno de los grupos con los que mejor nos llevamos. Obviamente, primero fuimos conociendo a David, después a Leo, a Antonio. No sé si está todavía. 2012. Alberto. Perdón mi vejez. Después fue el enamoramiento con Josecito y él. Y él. Fue que nos hicimos más unidas con ellos porque empezamos un poquito, no decidimos de no estar tanto en la zona que hemos, pero de verdad estar y socializar con ellos. Sí. Todo lo que nos podíamos hacer. Y digamos la conclusión de que Protopi son muy amigables y podemos hablar con ellos y poder hacer esa dirección. Fue que papu. El alba es unava, ¿no? Bueno, en fin. Las del por entra. Bueno, en fin. Ay, yo también me летa. Las bellas, las. Gabriel, muestra. Gabi es mía. Y yo estoy desde Surwater. Gabi es del mundo. Gabi, es... Deporsa de... Pero si yo sabía que Gaby se lo casara. Gaby, ¿cómo me respondeis eso? Gaby, ve Ay, no, María Elena Ella, ella es nueva Y bueno, Ivana Ivana me gusta cómo se ve en ese grupo Sí, sí, yo creo que la va a dar ahí Porque, exacto, porque siempre la viste en nuestro grupo y ella era como que... El grupo y Ivana, el grupo de Diana, yo la amo Ella es la que más conocemos desde nuestro inicio Ya nos casó Ya Yo me casé con María, pero yo con eso O sea, me lo chancho con María Mi chancho No, ¿de qué? Bueno, Adelio, no sé nada, no sé ni quién son los integrantes ni nada Pero yo tampoco lo veo Y tampoco se me gustó así, tampoco se me gustó Ajá, ahora Trina Y él, el pajarito Qué bueno ¿Cómo va la Fran? Isabier Si se hubiese quedado Peter Frank y se hubiera... Uhhh Estefany 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 Estefany, pero casi... ella no ha debutado todavía Y Estefany cuando va a bailar A mí, me gusta cómo baila Zuri Sí Y Juan Y Juan Y Juan, Juan Siempre para acá Ella dijo Eso es para acá ahora Sí, sí Aunque bueno, de Trick Dam No quiero... No quiero juntarme mucho con malas vibras Perdón, con malas vibras ¿Con malas vibras? Y Juan A mí no me gusta la gente... ¿Cómo decirlo? Que se cree mejor que los demás O sea... Que siente que sí es ellos, no es nadie Nooo Y así que... O sea, tengo personas obviamente que me caen bien de allí Como también, ¿no? Pero muy neutral en ese sentido O sea, si no nos caen bien No... Si no nos aleamos Y tampoco buscamos como que saludarlos O estar con ellos Porque sería muy hipócrita Porque ahora no soy muy fuerte Por eso Por yo Voy con más La dos Yosme ¿Por qué Verónica no me regala una caja de Flips? Porque hay patio Sí Se matan sin comer bolívares Y él los viste Ay, mi amiga 15 Adriana Montiel ¿Quién de ustedes es la que más se queja de los ensalos? No Pero todos nos quedamos por hacerle diferente Una se queja porque no le sale el paso Otra se queja porque está cansada Y otra se queja porque está cansada Y otra se queja porque está cansada Y otra se queja porque está cansada Porque hay hambre, porque hay sueño Y cae y no cae tanto el paso Y por la venía Y por la venía Y la que más le cuesta que no se lo pase Y la que más le cuesta que no se lo pase Y una niña Yo soy la perra No ¿Quién es la que hace chistes? Si escucharon al perra conmigo ¡Qué perra! Yo soy la payasa de ellas Yo soy la payasa de ellas Ajá Sí Ay Dios mío la uno Ay Y el ganó de Ariadni Aani Es de Ariadni ¿Por qué Carla grita 90% de las veces en los bailes informales y challenge? Bueno, porque ustedes saben que el turbo Ella grita para no llorar Ajá Sí Son gritos de frustración Frutración y sin nervios Ajá Este... Y para el grupo pregunto ¿Cuántas veces más o menos practican las coreografías para aprendérselas? ¡Uff! Y el número uno Es arrecho Es arrecho Bueno, miren, yo les voy a contar una triste historia A veces sí nos ponemos en las pilas y ensayamos mucho Pero nos damos mucha lija con un solo baile Entonces dejamos... Como que el último baile siempre es el que queda porque queda Por eso a los finales siempre no se les llueve Sí Porque siempre estamos... Es al que estamos bien y terminamos... Es al que siempre le damos menos No... No se les hace difícil reunirse a todas No tanto No tanto Porque anteriormente en el grupo estudiábamos juntas Entonces ya es como que algo normal Y más bien estamos con el grupo para vernos más O sea, porque si no... Y es como que ya veiéramos Hay que desruinar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y así entonces... Todo sería por chat Ya es como que vivimos en la casa de una, de la otra y así... Así que normal Como por ejemplo que se quedaran a... A Puebla Que su grupo de baile es más que eso Y el... Vamos a abrazarnos Y el... Estamos aquí... Y el hace por la audición nuestro Anteriormente de bailar ya tenemos una amistad Y es como que la confianza siempre está y... Y pues... Ahí no... Es que ahí aparecieron... Varios programas locadores Grecia Viches ¿Quién es la más dormilona? Bueno... Aquí hay para elegir La que duerme de día Y la que duerme de noche La que cae primero Y la que no puede dormir La que no duermo porque es la más trabajadora Y se van a romper el vaso No sé cómo leer este nombre Pero así que lo voy a poner por aquí Para que lo vean Por aquí ahorita el video es de mañana ¿Cómo se formó el grupo? Primero... Se formó el primero con más atrás dos Y está dando María Paula La rubia Por ejemplo, de María... Y de Jari Y de Jari Pues allá empezaron porque eran amigas Y crearon un grupo de baile Y le encontró la cibulita Que es rubia El pajarito El regalito Que no dejaron Sí Y cuántos eventos han participado? Ah El evento de... Que bailaron... Que debutaron No bailó María por medio escénico No bailó María por medio escénico No bailó María por medio escénico Wow ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen creado Jaycee Tuen? Fuera amigo Y pasando necesidad de amistad Porque si Jaycee Tuen hubiesen sido amigas Y quién va a querer ser amigas de nosotros? Nadie Por eso le quedamos muerando al mundo ¿Qué pasó? ¡Es verdad! Tienen fans fuera de Venezuela Sí tenemos Sí tenemos En Chile, en Uruguay, en México Y en Estados Unidos Y en Estados Unidos En Colombia ¿Qué más? ¿Qué es su nombre? La mayoría es porque son amigos de nosotros ¿No? Y ellos les gustan los videos Y los compartimos con amigos Y dicen que nos gusta Y es porque en Instagram tenemos más como que personas internacionales ¿No? Y siempre... Y siempre nos deben comentar los videos Y nos piden publicaciones Y nos vamos a añadir así que cuando vamos a improvisar ¿Qué más? 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 María Rojo Para cada una ¿Quién es la que creer? Que mejor vaya Hola Bueno, ya va, ya va, ya va Vamos a señalar a esa persona Un, dos, tres Por algo es la misma ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Carla, ¿qué piensas de mí? Este es Gabo Uno de nuestro colegio ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué es común en el colegio? Yo antes lo llevaba para los eventos y lo cuidaba Yo soy una buena madre Y pienso que has crecido bien ¿Tres? ¿Tres? ¿Qué? Paola Viloria ¿Qué pasó con Harry? Sin noticias Ustedes saben que nunca termino de conocer a una persona Y él Y bueno Que la fama es más importante que la gente Para algunas personas lamentablemente ¿Qué? Pa' Harry Si te vamos a dejar ¿Qué tanto pasa? Usa el wafer ¿Por qué están buscando dos nuevas integrantes? Y el ven para contarte también Y el ven Bueno, ¿Por qué están buscando dos nuevas integrantes? ¿No creen que es mucha gente? Bueno, ¿Cómo ven? En este video hay tres personas Y esta es una noticia que íbamos a dar después de sacar un dance call que tenemos pendiente Y esa va a ser la despedida de María La rubia La rubia La irrelevante El corazón Nuestro boleto a la forma de corte Por razones personales Y es un poquito fuerte para nosotras porque No es tanto como despedimos a la anterior Esta es más significativo porque esta vez sabemos que con una razón válida Y que de verdad ella quiere estar con nosotras pero sabemos que existen otras a priori Y la bocina Y la bocina Nos vienen a buscar y el Ya con la bocina Ya se nos vienen a buscar Y eso de que María se tiene que ir porque hay otra actividad y eso lo entendemos todos Todos estamos creciendo y a ver a donde va a llegar y decirlo María Virginia ¿Quién es su cría favorita? Tenemos tres Que es María Virginia María Virginia Mavi El perro azul Siempre es el colegio La segunda Ana a ver allí Otra vez Otra vez Y la tercera La menor Andrea Al año Otra La última Chan 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 Factor Pee ¿Factor favorita del cuerpo de Fer? A mí me gusta cómo baila Fer, lo demás tiene salud Su cara de... Ajá, el entrememero nos entende Dijo que todo También, si a Antonio les pidiese cosas indecentes, ¿con qué palabra lo rechazarían? ¡Miradio! Tú te vas de esta verga Él para la fiesta no va Mi mirada de él Del 1 al 10, ¿qué tan frondosa calificarían la barba de David? Es Jesucristo de la Son ¡Mil David! Te acepté como te la bajiste, como te la bajiste, ella está frondosa Y bueno, ya se fueron todas las preguntas ¡Gracias por preguntar! Esperamos que te haya gustado ¡Miradio! Y que todavía estoy esperando a que Carla haga el que perra mi amiga ¡Ajá! ¡Vamos! ¡No! ¡Pobre color! ¡No! ¡Es rameame! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Chao! 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 Muchísimo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Su z célera! ¡Aruelle!